Rabioso, 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 rabioso Peligrosamente es la mujer más atractiva y que no Que nadie diga que no la ven cuando la miran pasar Bélica y fogosa, sexiardiente, venenosa Labios bien carnosos y una boca que provoca ¿Sabes qué, chiquitito? Ay, 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 la muñequita rabiosa Ay, 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 elegante y caprichosa Ay, 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 me da vuelta en la cabeza Ay, 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 me deslumbra su belleza Yo quiero ser de la quinta rabiosa Muérdeme la boca y acaríciame la espalda a mi amor Cumplé en mi sueño más deseado de tenerte en mi colchón Cuando yo te miro sabes que te estoy deseando Quiero platicarte lo que estoy imaginando ¿Sabes qué, chiquitito? Ay, 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 la muñequita rabiosa Ay, 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 elegante y caprichosa Ay, 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 me da vuelta en la cabeza Ay, 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 me deslumbra su belleza Peligrosamente es una belleza y delicada mujer Con rabiosa tiene fuego y es pecado en la piel Un camaro rojo va paseando su belleza Labios bien carnosos con cintura de princesa ¿Sabes qué, chiquitito? Ay, 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 la muñequita rabiosa Ay, 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 elegante y caprichosa Ay, 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 me da vuelta en la cabeza Ay, 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 me deslumbra su belleza El Conde 5-7-12 El Conde 5-7-12 El Conde 5-7-12 Gracias por ver el video